¿Qué tal amigos de Lo Más? Soy Fer Zagreb y todos creemos que la música electrónica y el mundo de la música electrónica es solamente pasar horas en el dance floor, tumultos de gente, DJs tocando, luces y de noche. Muy pocos tenemos la oportunidad de conocer a la persona, o sea el DJ que está detrás del stage, el lado humano digamos. Por eso viajamos hasta Mérida y en Isamal para ser exactos, donde Dash Berlin, el reconocido y mundialmente famoso DJ de música trans, y regaló e inauguró una cancha de fútbol. ¿Por qué? Porque como él mismo lo dice, la música, los niños y la salud van de la mano. Nosotros creemos muy fuerte en que la música electrónica, pero también los deportes están moviendo los mundos de la gente. Y están moviendo adelante, están creando nuevas energías. Es suena raro, pero con energía también crean energía, positiva energía. En tu mente, una condición extra cuando estás en la pista y estás jugando fútbol. Estoy muy orgulloso de todos los que están involucrados aquí y también presentes aquí, para abrir este fútbol. Es un día muy eventoso y muy especial para todos con Dash Berlin y Bartnoss. ¡Nos vemos! Quiero decir sinceramente, espero que con la ayuda de los mexicanos y todos los fans de todo el mundo podamos ir a la cima.